Buenos días, míster. Buenos días. Imagino, ilusiones renovadas, moral intacta. La pregunta, ¿cómo encaramos este partido que ojalá sea el definitivo de la temporada? Lo encaramos bastante, yo creo que bien por un motivo, ¿no? Porque es cierto que el otro día nos llevamos una situación inesperada, porque al final, inesperada entre comillas, porque al final ya hemos hablado que no nos tenemos que fiar del calendario, que hay que ser prudente con los rivales, que todos compiten, pero sí que estábamos convencidos de que íbamos a sacar el partido y no lo hicimos. Esa es la realidad. Pero como el mensaje ha sido siempre de equilibrio, no ha sido de euforia dentro, pues yo veo al equipo preparadísimo para el domingo. ¿Qué tipo de partido esperas, míster, por el hecho de que sea un equipo, sobre todo con buenos pies, ¿no? Es un equipo marcado por la calidad, que encima le hablamos la falta de esa presión por el resultado. Más ida y vuelta, mucha atención defensiva. Bueno, nosotros en este partido, como siempre me habéis escuchado, decimos muchísimas cosas buenas de los rivales y este, por supuesto, también las tiene, pero nosotros nos hemos centrado mucho en que el Almería recupere el nivel anterior al partido del otro día, que el otro día no estuvimos bien. Creo que fue más porque no supimos manejar el partido en cuanto a nerviosismo, pero que el equipo sabe a lo que juega, sabe cómo atacar, sabe cómo defender. Hoy le he dicho a los futbolistas, chicos, llevamos 80 puntos, ¿eh? Es decir, la temporada es extraordinaria y si no llevamos más, ya sabéis por qué ha sido, porque hemos tirado muy mal los penaltis y porque en el tramo de enero, pues un partido que se debió suspender nos obligó a forzar a los jugadores y tuvimos muchas lesiones. Entonces, pero es extraordinaria la temporada y los jugadores están convencidos de que hemos aprendido que, bueno, que se tiene que salir convencido de ganar. Es que les decía, hay que salir convencidos de ganar. Yo no quiero otro, pero nunca pensarte que va a ser más o menos fácil, porque esto nunca lo puedes prever. Mister, bueno, ¿esperas un Leganés extra motivado? No, ¿cómo te diré? A mí la extra motivación no me supone, ¿cómo te diré? A ver, no me supone nada anormal. Están extra motivados y quieren ganar el partido, me parece súper lógico. Lo que normalmente, por lo menos por nuestro talante, no solo en Almería, en todos los equipos lo hemos hecho, es salirse de las cosas normales de un partido. Es decir, yo todo lo que es perder tiempo desde el minuto uno, protestar desde el minuto uno todo, etc., yo creo que eso sobra, eso sobra. Otra cosa es que estén extra motivados, me parece fenomenal, quieren ganar el partido, me parece fenomenal, pero hay muchas formas de hacerlo. Nosotros lo hicimos el año pasado en Gijón y creo que no hubo ni un jugador que protestó una jugada, no hubo el entrenador, no celebró los goles, pero quería ganar y preparó el partido para ganar. Esto no lo engañamos a nadie. Y así se ven de partidos. Hemos visto Granada-Español esta semana, España una actitud fantástica intentando, no ha podido el Granada ganar, pero no ha habido jugadores de España tirándose al suelo y cosas extrañas. Es la forma, pero nosotros hemos aprendido ya. O sea, lo hemos aprendido. Ya sabemos que si nosotros no damos el nivel, nos cuesta ganar los partidos. Y lo que haga el rival es cosa de ellos, no es cosa nuestra. Y luego hay unos árbitros que tienen que manejar las situaciones. Mister, ¿cómo se le prepara a los jugadores de cara a quitarle esos nervios que puedan tener de cara a un partido tan importante? Y por segundo lugar, el Ganes llega con 10 bajas, esperar que eso le ayude a la Almería. A ver, la primera un poco, si te fijas un poco, la he respondido antes. Entonces, nosotros llevamos 80 puntos, estamos encantados de la temporada que hemos hecho. Nosotros venimos del aprendizaje de un último partido donde no estuvimos bien. Por lo tanto, no puedo volver a tropezar con la misma piedra. Por lo tanto, ahí hay una motivación clara para la plantilla. Y además, te digo, estamos peleando contra dos grandiosos equipos también, que tienen sus cosas muy buenas, que vienen de la primera división y por lo tanto, estamos compitiendo con los mejores. Respecto a la otra, me da absolutamente igual. Si tiene 10 bajas, si tiene 0 o si tiene 1. Salen con 11 y lo normal es que quieran ganar. Lo han demostrado la semana pasada en Ponferrada. Por cierto, también con muy buen talante, como sacaron el partido. Pues no me supone ningún tipo de ventaja. Mister, dijiste después del partido frente a Alcorocón que ibas a mirar al día siguiente al jugador y a partir de ahí, cada entrenamiento iba a ser una prueba para saber quién va a alinear y quién va a partir y quién va a jugar el domingo. No te pregunto por nombre y apellido, lógicamente, por lo de dar pista al rival. Pero esto es como en el quién es quién. ¿Has tenido que tapar muchas fichas o has visto la normalidad de la que esperabas y de la que te han demostrado durante todo el año? Sí, a ver, lo que dije creo que era importante. Y al final el entrenador lo que tiene que hacer dentro de las semanas es ir a tareas rutinarias, preparar un partido, analizar el rival, ver los entrenamientos que queremos hacer, etc. Esta es una semana más en ese sentido, pero como cosa extraordinaria me he reunido con los 28 futbolistas. Con los 28. Normalmente haces reuniones todas las semanas, pero no con uno por uno todas las semanas, si no me volvería loco. Pero se ha hecho para precisamente ir a ese corazón, ir a esa cabeza y decir, ¿cómo estás, tío? Tan sencillo como eso. Y yo creo que ha ido muy bien. Te repito, como he empezado la charla, en este vestuario nunca ha habido euforia, nunca ha habido fiarnos del calendario, nunca ha habido nada de eso. Por lo tanto me ha sido un poco más fácil, porque sabemos que no habíamos conseguido nada hasta que no se consigue. Es que es así, es que es la realidad. Es así. Y además, recordar, el equipo lleva ocho partidos sin perder, lleva un gol encajado en cinco partidos, y parece que según cómo ya se ha acabado el mundo, un gol encajado en cinco partidos, supone un cambio de todo lo que se hacía bien, ahora se hace mal. Eso no es verdad. No es así. Hemos tenido un mal día, lo reconocemos. ¿Y miraremos de aprender para que no vuelva a pasar? Sí. Ya está. Mister, el escenario. El escenario, Butarque, un ambientazo, y el apoyo de, por lo menos, de tres mil aficionados rojiblancos. Me imagino que será un acicate añadido que también lo metemos en el saco de lo positivo antes del partido. Sí, además, quiero decir que los únicos que fallamos el domingo fuimos nosotros, no falló nadie más, porque recibimientos como el del domingo, por suerte ya llevamos muchas semanas teniendo, con un poco más de gente o poco menos, pero al equipo se le está llevando en volandas desde la afición desde hace semanas. Por lo tanto, eso no nos afectó para mal, en absoluto, fueron otras cosas. Entonces, cada corazón blanco y rojo que esté en Butarque va a ayudar muchísimo, porque nosotros queremos sentirnos allí, pues con lo que hemos sentido en casa, sentirlo fuera, porque puede ser un día muy especial y bonito. Y, repito, el futbolista cuando ve fuera de casa y ve tres mil, dos mil, cuatro mil personas de su equipo, solo puede ser una ayuda, eso. Es que solo va a ser una ayuda. Hoy percibo o veo un Rubicon, gánate que llegue ya el domingo. Te veo seguro hablando y te veo, no sé si, no sé la expresión, si con mala uva o que llegue ya el... No, no, no con mala uva de la que está enfadada, no, no, con ganas de arreglarlo del día del Alcorcón, por el ascenso ya. Bueno, a ver, es que al final esto es más largo que, como era la expresión, que un día sin pan, ¿no? 42 jornadas desde el 8 de julio, el fin de semana de Navidad hemos descansado, el resto de fines de semana todos, que es normal, es un trabajo y en otros trabajos tienen otras dificultades. La temporada se hace larga, Rafa, es así. Entonces, pues bueno, también es cierto que lo has tenido tan a tocar en tantas veces, porque no es que seas ya empezando de, volviendo de Amorevieta, el partido de Amorevieta aquí, después de San Sebastián, el otro día, que ya tienes ganas de, como tú bien dices, que llegue el domingo y que haya la resolución final de todo. Yo supongo que, igual que yo, están nuestros rivales, con ganas de que llegue ese momento y a ver qué pasa de una vez por todas. Porque ahí ya sí que no hay red para las dos primeras plazas. Ahí se acaba. Mister, mi pregunta era la de Rafa. ¿Ha hablado de los jugadores, ha hablado del cuerpo técnico, ha hablado de la afición? Perdona, no había hablado del cuerpo técnico, pero sí me hubiese gustado hablar de ti. Pero es que, viendo la actitud que tienes, se me sorprendan todas las dudas de que la motivación te sale a los rodales. Te cambio entonces la pregunta. Pero bueno, te he entrañado. Es que si a nosotros no nos motivara este tipo de partidos, ¿para qué nos hemos metido en este negocio? Si son los más bonitos. El jugar, el ascender de categoría a un partido a 90 minutos donde tú puedes salir ganador demostrando que eres un campeón, por decirte algo. ¿Que te has asustado para eso? Que no, que no, que no. Acaba la pregunta, perdona. Dependemos de nosotros. Lo más importante, ya lo decías en la pasada rueda de prensa y que incluso no te gustaba contemplar otras opciones, pero lógicamente hay otras opciones. En un partido en el que se piensa exclusivamente en ganar, pero siempre queda en la recámara otras posibilidades, ¿cómo se afronta esa situación? Bueno, claro, como bien dices, son 23 de 27 combinaciones que nos dan el ascenso. Por supuesto, y no voy a tirarme para atrás, para mí ojalá fuera siendo campeón, porque lo he querido y no me he ocultado de eso. Obviamente, a día de hoy, el escenario es subamos y primero o segundo estaremos igual de contentos, por supuesto. Pues, ¿cómo se maneja? Primero de todo, para mi modo de ver, y está hablado también con el equipo, yendo a por el partido, yendo a ganarlo y olvidándote los resultados de los otros campos hasta que queden 15, 20 minutos como mucho. Ahí sí que, dependiendo cómo van las cosas, pues habrá que arriesgar mucho más o habrá que arriesgar menos o tal, pero también hemos de tener en cuenta que hay que ir con mucho cuidado con eso porque, primero, todo lo que no sea ganar el partido pueden haber situaciones también negativas, no solo positivas, y segundo, todo lo que no sean partidos claramente resueltos también puede cambiar el marcador en los campos. Por lo tanto, hay que ir un poquito con cuidado dentro de que en el minutaje final, pues un poco sí que estaremos viendo a ver qué pasa, o primero, qué ha pasado en el nuestro, para ver si hay que tomar alguna serie de decisiones más drásticas. Ahora sí concluyo la pregunta, mister. Además de nerviosismo, que el otro día lo hubo, bien analizáis los vídeos de la manera táctica, ahora analizáis vosotros, a nosotros nos cuesta más, lógicamente, qué le faltó al equipo, qué no le va a faltar este domingo en Leganes. Bien, sin lugar a dudas, yo creo que el equipo se metió en una vorágine de, como te digo, de intranquilidad, con la que es muy difícil jugar bien al fútbol con los pies, es muy complicado, no supo darle la vuelta a la situación en cuanto a que, pues bueno, el rival nos iba a poner tantísimas dificultades, y se olvidó un poco de la idea de juego que tenemos, de cómo llevar al equipo de un lado al otro, de cómo entrar por fuera combinado por dentro, en cómo ser vertical y no serlo, y además, creo, y es así, y los jugadores lo reconocen, tuvimos a nivel técnico un día muy desacertado, es decir, jugadores que tienen un nivel técnico mucho más alto de lo que demostraron el otro día, nos vamos a engañar. Entonces, pues bueno, esas son las dos cosas, ¿no? Manejar las situaciones, independientemente de cómo el rival quiera jugar, tú tienes que hacer tu trabajo, y luego estar un poco más acertado con el balón, porque si no, es muy difícil. Y aún así, también te digo, una cosa es que hubiera jugadores bloqueados, y que pareciera que podían dar más, pero realmente lo estaban pasando muy mal, esos futbolistas que parecía que podían dar más, lo pasaron fatal, o sea, no es un tema de actitud, y hubo otros que acabaron muertos de correr y de intentarlo, con más o con menos acierto, pero para mi modo de ver, la entrega fue del 100%, unos porque no podían más, porque estaban bloqueados, nerviosos, y otros porque se vaciaron, y por eso conseguimos el premio del empate, que al final ha sido muy importante. Rubi, después del partido con el Alcorcón, comentaste que buscaría, creo que la expresión fue, 11 tíos, para Leganet, has hablado mucho, 11 tíos, me parece que 11 tíos, te digo yo que ahora tenemos, los tenemos a casi todos, 11 tíos hay, ¿no? Que los tiene ya los 11 tíos, digo. Sí, 11 jugadores que están por el tema, ese es el tema. digo la expresión de, comentaste tíos, gente, me entiendes, Sí, sí, pero que... Ya digo que has hablado con ellos, ves los que están bien, los que no están... Sí, pero te digo que son, 99% están, con unas ganas locas de jugar, te lo digo de verdad. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Viste, para mí acabas de darles la clave, ¿no? En cómo salieron los jugadores, bloqueados, algunos, y lo entregaron todo, pero eso pasa, ¿no? Y quien ha jugado al fútbol lo comprende perfectamente. Por eso te pregunto, tal vez la clave del partido sea en que los jugadores salgan al campo con la presión ya sacudida, es decir, olvidándose, ¿no?, de la trascendencia para que no les afecte. Por eso he insistido, primero, que hemos tenido la suerte de que hemos, si somos capaces de aprender de lo que nos pasó el otro día, lo normal es que no te vuelva a pasar. Eso no quiere decir que vayas a ganar, seguro, pero de momento vas por el camino correcto. Ese aprendizaje para mí es fundamental, ¿vale? Y dicho esto, pues está clarísimo que al final, si el Almería da su nivel, dificulta mucho al rival y gana muchos partidos. Se trata de eso. Y creo que también lo he dicho muchas veces, no pensar qué pasará, olvídate del qué pasará. Tú hazlo y luego ya veremos qué pasará. Tanto el qué pasará, qué pasará, qué pasará. Tú da tu nivel, tú sé tu buen futbolista que ha sido todo el año y si luego no pasa lo que quieres que pase, no nos podremos reprochar nada. No podremos decir, no hemos estado, mira, el fútbol ha sido así y tal. Ya está, no tiene más secreto. La última, bien para terminar, Mister, una serie de entrevistas que he hecho esta semana, personajes del club histórico, también han conseguido ascenso, pero ahora están fuera del club y a ellos la reflexión que me hacen es si tú lo miras con una mirada imparcial, al final lo normal es que un equipo que tiene 80 puntos, como tú has dicho, le gana un equipo que está de vacaciones, que ya ha conseguido su objetivo, que ha estado en la parte alta, es decir, siendo imparcial es la mejor manera de estar tranquilo y de que la Almería juegue y se olvide de todo. Pero date cuenta y esto lo hemos hablado, que por eso hay que ir con mucho cuidado con el tema de los calendarios, de tal y de cual, porque al final cuando 11 tíos van al 100%, la categoría es muy igualada y lo sabemos de siempre, tú date cuenta, los equipos que nos hemos jugado muchísimo esta semana hemos pinchado todos. La Morevieta ha jugado contra un equipo que no se juega nada, se está jugando la categoría. La Real, con un equipo que no se juega nada, entre comillas, se está jugando la categoría. La Ponferradina, con un equipo, date cuenta, es que es así, es decir, lo que nos ha pasado a nosotros le pasó al Valladolid contra la Real en casa, es decir, por eso yo un poquito lo que pretendo sobre todo es que el jugador juegue tranquilo dándolo todo, con un par de tal y jugar tranquilo, ya está, es lo único que busco. El otro día, pues obviamente no lo conseguí, es así, pero bueno, por eso insisto que para eso están las experiencias, para aprender y en la siguiente demostrar que has aprendido. que el jugador juegue tranquilo. que el jugador juegue tranquilo.